como si se tratara de una escena cinematográfica, los propietarios de esta bodega en Chorrillos pasaron el susto de su vida cuando tres delincuentes ingresaron a toda marcha, apuntándolos con sus armas para robar el dinero de las ventas del día. Eran las 9.57 de la noche del último martes, cuando de este vehículo de lunas polarizadas desciende raudamente los ladrones encapuchados. El tercero que baja de la puerta del copiloto amenaza a unos transeúntes que se percatan de lo que estaba por suceder. Mientras tanto dentro del negocio, dos personas conversaban detrás del mostrador con un cliente, cuando son asustados por los sujetos que ingresan con armas en mano. El primero en entrar se encarga de atemorizar a los presuntos dueños y los aparta, mientras que el segundo golpea al hombre que estaba próximo a la puerta, lo reduce y le quita sus pertenencias. El sujeto de casaca azul recibe indicaciones del que parece ser el líder de la banda y este se acerca al mostrador para buscar el dinero. En ese momento ingresa un tercer ladrón y apunta con su arma a una persona más que sale del fondo de la tienda. Lo rebusca para despojarlo de su celular. Este avanza, pero el sujeto le pide que retroceda. Hasta ese momento han transcurrido medio minuto desde el inicio del asalto. Con el botín en mano, los malhechores huyen no sin antes decirle al cliente que no los mire y que se queden quietos hasta que se vayan. Se retiran en el mismo autoplomo que los esperaba afuera. El robo ocurrió en la urbanización Villamarina. Las investigaciones se encuentran a cargo de la comisaría de Villa.